Bueno, vamos a poner ya los puntos sobre las IES con el tema Mbappé, porque aquí todo el mundo se está poniendo muy nervioso. Vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente ayer, como sabéis, había chiringuito especial y lógicamente mucha gente esperaba que ya estuviera más que cerrado el fichaje de Mbappé y sin embargo nos encontramos con la desagradable sorpresa de que todavía está todo en el aire. Bueno, en el aire relativamente, ¿vale? Aquí hay un juego de cartas muy interesante con una parte completamente inédita y desconocida que juega muy sucio y que lógicamente está llevando los términos de una negociación a límites que nadie, nadie jamás había traspasado. ¿Vale? Este es el Paris Saint Germain y esto es a lo que nos tenemos que enfrentar porque básicamente vamos a fichar no solo a uno de los mejores jugadores del mundo sino que se lo vamos a quitar a un equipo que tiene un presidente y unos propietarios con una mentalidad que no es nada europea y en cualquier otra circunstancia este fichaje estaría ya cerrado. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque lógicamente todo el mundo se pone nervioso, nos ponemos nerviosos, por qué no se cierra, por qué no está hecho ya, qué es lo que ocurre, no va a fichar. O sea, el PSG y esta gente, cuando digo esta gente digo toda esta gente de Qatar, tiene una mentalidad que no tiene nada que ver con el fútbol tradicional europeo, ¿vale? Ni con la mentalidad europea ni con nada. Y van a llevar la situación hasta límites insospechados. Y eso es lo que venían a decir ayer la primera noticia en el chiringuito. José Álvarez decía que el PSG está estirando tanto de la cuerda porque al parecer podrían llegar a pedirle al Real Madrid una mejora de la oferta hasta los 200 millones de euros. ¿Va a cumplir el Real Madrid? Eso está por ver. Eso está por ver porque lógicamente aquí todo el mundo aprieta y el Real Madrid tampoco es nuevo en esto. Y Florentino desde luego no es nuevo. Es cierto que el PSG son gente que no nos habíamos encontrado jamás, ¿vale? Para Florentino lógicamente ahora nos damos cuenta que era mucho más fácil fichar al Chelsea, al Manchester o a cualquier otro equipo, el jugador que quisiera. Pero el PSG desde luego es harina de otro costal. Harina de otro costal. Y según lo que comentaban ayer en el chiringuito, esperan que el Real Madrid suba la oferta a 200 millones. Ahora vais a ver si el Real Madrid va a aceptar o no.